Una canción nueva para el disco nuevo de Pablo Cruzado Olviado Ya no siento nunca, las noches son frías Ya no tengo más noción del tiempo que me voló Lejos de voz Nunca pude tenerme Ya no estás más en mi brazo Yo con algo fue volado Con mi corazón hace años Ya no, ya no, ya no, 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 no Ya no tengo más noción del tiempo que me voló Lejos de voz 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 Lejos de voz